En este lugar, la noche del viernes se pidieron deseos diferentes para Santa Claus. Es un lugar donde acuden cientos de niños en busca de lograr deseos especiales. Caminar, hablar, amor y ganas de ser ayudados son parte de los pedimentos. Nosotros le pedimos mucho amor y que la gente sea muy generosa para que apoye a la causa. Se trata del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Guerrero, en donde en estas fechas se llevaron a cabo el concierto a beneficio de los niños del CRIT por parte de la Orquesta Filarmónica de Acapulco que dirige el maestro Eduardo Álvarez. Diferentes melodías fueron entonadas por los integrantes de la OFA para disfrutar por parte de los asistentes que acudieron a este llamado de ayuda para los niños que acuden a rehabilitación. En cada una de las invitaciones que nos hacen y que sea precisamente para este tipo de causas, con muchísimo gusto lo seguiremos haciendo. Esta es la segunda ocasión que la Orquesta Filarmónica de Acapulco realiza un concierto en beneficio de los niños del CRIT. El director del Centro de Rehabilitación, Paulo César Mercado, dijo que con el cambio de fecha de la edición del Teletón para el 2018, 23 y 24 de marzo, este tipo de eventos aportan importantes recursos para el funcionamiento del centro. Es un evento muy bonito, un evento que a la gente le gusta. El maestro Álvarez pues con mucha generosidad lo hace y pues nosotros gustosos de que vengan y además conocen el CRIT Guerrero, aquellas personas que no lo conocen. De esta manera los asistentes pasaron una gran noche escuchando las melodías de la OFA al tiempo que aportaban recursos a esta noble labor. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.